Bueno, contanos un poquito el espíritu de la Fundación Nauman que viene apoyando, no solamente esta actividad, sino muchísimas otras a lo largo del territorio de nuestro país. Para nosotros es muy importante esta gira porque, bueno, Patricia Bullrich es una contraparte histórica de nuestra fundación. Nosotros cooperamos con ella desde, bueno, desde hace muchos años y especialmente en temas de seguridad, estamos teniendo una cooperación con Alemania, con muchos expertos de Alemania que vienen y que han participado también en programas de formación policial cuando, bueno, Patricia tuvo su ministerio y su cargo. Así que esto es, digamos, la presentación de lo que se ha hecho durante todos esos años. Así que para nosotros siempre es muy importante poder acompañar estas iniciativas y sobre todo el modelo de gestión que ha sido realmente, creo, uno de los mejores de Argentina. Qué importante es que existe una pluralidad de corrientes políticas, no solamente el socialismo, sino también el liberalismo y que la gente tenga la oportunidad de elegir qué es tan importante y qué garantiza la democracia. A ver, tenemos la posibilidad de una ventana muy abierta, ¿no? Porque realmente hoy en la opinión pública muchos jóvenes están muy entusiasmados con las ideas liberales y para nosotros es realmente un momento muy oportuno. Vino bien la cuarentena. Vino bien la cuarentena, exactamente, porque, bueno, creo que vos mencionaste la cantidad de cursos online, seminarios que hemos hecho y, bueno, tenemos la posibilidad de que, digamos, esto se siga viendo, porque la posibilidad hoy que cuelgues los videos y los cursos en nuestro canal de YouTube, realmente que es una oportunidad. Así que sí. ¿Hay posibilidades para viajar a Alemania? Aquellos que tengan el sueño, ¿no? En definitiva, de formarse allá, de perfeccionarse profesionalmente. Sí, sí. Nosotros tenemos una academia, no es, digamos, dentro de lo que es del circuito de educación formal, pero es una academia propia de la Fundación Nauman, en donde nosotros abrimos todos los años seminarios internacionales, donde pueden aplicar las personas que desean. Eso está también colgado en nuestras redes sociales. Ustedes pueden chequear la página de nuestra academia. Es la academia internacional de líderes políticos, que queda en Gummersbach. Es una ciudad cercana a Colonia, 30 kilómetros. Así que, bueno, el que tiene oportunidad es todo un proceso de selección, ¿no? Obviamente. Pero es una certificación internacional, es importantísimo. Sí, digamos, no es el circuito oficial de educación alemán, ¿no? Pero, obviamente, tenés tu certificado emitido por la Fundación Nauman, que es una fundación claramente reconocida, no solamente en Alemania, sino en todo el mundo. Así que, obviamente que... Y, bueno, la experiencia de conocer Alemania, ¿no?